Este programa es presentado por Seguros Reservas. Te responde. Bienvenidos, amables seres vivientes, a 60 Minutos de Seguros. Yo soy Félix Correa y hoy nosotros queremos compartir con ustedes muchas informaciones importantes acerca de este maravilloso sector del seguro. Antes quiero invitarles a que llamen a Multiseguros, damas y caballeros, Multiseguros, 809-378-378-378. Multiseguros, 1784, Multiseguros. Ahora, en este mes de noviembre, Multiseguros viene en todo este tiempo de pandemia haciendo innovaciones al seguro o a los contratos de póliza. El mes pasado, por ejemplo, todo el mes de octubre estuvo otorgando un 10% de descuento a todo aquel que pagara su póliza en la totalidad. Por tanto, un buen descuento, 10% de descuento. Y ahora, en este mes de noviembre, entonces tiene el, ¿cómo se llama? El 3x1, 3x1 o 1x3. Bueno, lo importante es que usted compra una póliza. Óyame bien, es un, como dicen ellos, es dos exclusivos regalos. Usted compra una póliza de vehículo y usted se va a llevar dos pólizas más. Usted compra una póliza de multiriesgo, una póliza de seguro de vivienda y se va a llevar dos pólizas más. Lo que significa que con el precio de una, usted también va a tener dos pólizas más. Así que llámese a multiseguro para tener más detalles. 809-378-1784 para que usted pueda adquirir realmente todos estos beneficios que le está dando multiseguro. Y le voy a dar un dato, si usted le dice que usted escuchó y que usted vio ese anuncio a través de 60 minutos de seguro con esta plataforma maravillosa, nuevo diario, usted va a tener un 10% de descuento en sus productos. Así que usted le dice que fui yo, que fui yo, yo soy el responsable de ese 10% de descuento. Así que llame a multiseguro. Vamos a continuar, señor director, aquí nosotros queremos hablar hoy de algunos temas, específicamente de la póliza de incendio. Teníamos un invitado, tenemos que decirlo, teníamos un invitado para hoy y lamentablemente se le presentó una emergencia ahora a primeras horas de la mañana y no puede estar con nosotros. Porque saca un programa en vivo y no podemos improvisar. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a conectar con nuestro hermano y amigo, con Santiago de la Mota, que tiene parece algunas fallas en su estudio de grabación. Así que, señor director, hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí, 60 minutos de seguro. El nuevo diario presenta el primer torneo Grand Prix Fórmula 1 virtual realizado en República Dominicana, donde los mejores 20 pilotos del país competirán por un premio de 500 dólares. El evento será transmitido este 11 de noviembre de 8 a 10 de la noche a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV y todas sus redes sociales. Primer torneo Grand Prix Fórmula 1 virtual realizado en República Dominicana. ¡Cantada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Nosotros, este gobierno recibió un 28% de ventiladores en uso. Ahora está en un 21. Ha bajado hasta un 17. Y mientras nosotros tengamos eso controlado, pues las cosas van a estar bien, señores. Porque donde está el problema no es que le dé a mucha gente, porque le va a dar a mucha gente. El problema está en relación al COVID-19, es que le dé a mucha gente juntas y que esas personas requieran de cuidados intensivos y que las camas de cuidados intensivos se agoten en el país y también que los ventiladores se agoten. Entonces, ahí sí es verdad que va a haber un problema porque vamos a tener mucho deceso. Es verdad que tenemos que seguir manteniendo las restricciones. Tenemos que seguir manteniendo, Juan Santiago, el distanciamiento social. Tenemos que seguir con el uso de las margarillas. Eso es cierto. Lavándonos las manos, sobre todo, es importante que sepan que aunque usemos alcohol, que la mayoría de los que tenemos vehículos y los que andan a pie también andan con un botecito de alcohol, aún sea de 3 gramos, pero también hay que lavarse las manos con frecuencia. Entonces, si mantenemos eso, pues vamos a ser afortunados con esto del COVID porque no queremos que la gente se siga muriendo. Juan Santiago, tenemos un tema interesante hoy que lo prometimos la semana pasada. Tú estabas dando unos datos muy interesantes con relación a la seguridad social y vamos a hablar, mira, vamos a hablar de la política de incendios. Pero antes, tú tienes dos temas interesantes, que es el de los jóvenes que cumplen 18 años. Los jóvenes que cumplen 18 años y que salen automáticamente del núcleo familiar porque la seguridad social entiende que ya un joven con 18 años cumple la mayoría de edad y eso es verdad. Pero también es cierto, Juan Santiago, que muchos de esos jóvenes van a la escuela superior, van a estudiar y requieren su seguro. El problema no está en que lo saquen. El problema está en la información o la desinformación que la gente aquí no conoce, Juan Santiago. Y tenemos que recalcarlo eso en varios programas a partir de hoy. ¿Qué es lo que pasa con esto y qué tienen que hacer las personas, el patrón de la casa, el papá, la mamá, para que a sus hijos con 18 años no lo excluyan de la seguridad social? Adelante, Juan Santiago. Sí, gracias. Conversamos la semana pasada en ciertos aspectos de lo que fue la ampliación del programa FASTE en lo que respecta a la seguridad social. Hablamos de que en este mes de noviembre se iba a cubrir, el Estado iba a cubrir lo que era la parte del seguro contributivo de esas empresas que están en fase, de esos empleados que están suspendidos. Entonces, esos empleados que están suspendidos, esos dependientes que cumplen la mayoría de edad, que se sacan automáticamente, van a tener la cobertura durante este mes de noviembre, tienen la cobertura ya para el mes próximo. Entonces, ellos tienen que llevar su copia de cédula y su certificación de estudios para poder seguir rigente dentro de lo que es el régimen contributivo de la seguridad social. O sea, es una gracia que se está otorgando a aquellos empleados que están suspendidos para no excluir a sus dependientes, a sus hijos que cumplen la mayoría de edad, que automáticamente, desde que cumplen los 18 años, salen de lo que es el seguro contributivo, hasta tanto no se aporte las pruebas de estudio del joven, que entonces pasan a tener una cobertura desde los 18 hasta los 21 años. Ya luego de 21 años, ya no cae dentro del núcleo familiar, sino que si no está trabajando, si no está laborando, podría ser un dependiente adicional. Al igual que también los padres que están dentro del núcleo familiar de ese empleado, también están cubiertos durante todo el mes de noviembre por la resolución emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Esto indica que toda persona que está suspendida tiene su seguro contributivo vigente, tiene acceso a lo que es la seguridad social, tiene acceso a lo que son todos los beneficios, tiene acceso también a los subsidios de maternidad, o sea, tiene todo el complejo de beneficios, de continuidad de beneficios de la seguridad social. Es un gran logro, es un gran esfuerzo por parte del Estado poder mantener todos estos subsidios y todos estos pagos al personal, es un alivio para las empresas, el poder tener ese respaldo económico en estos tiempos de crisis, y esperamos que esto pueda evolucionar a la mayor brevedad posible, porque no deja de ser una carga bastante onerosa para el Estado, el cual no tiene los recursos suficientes para cubrir. Eso es la resolución que emitió el Consejo Nacional de la Seguridad Social, extendiendo durante 30 días más, entiéndase, todo el mes de noviembre, lo que es el seguro familiar de salud para todas aquellas personas que están suspendidos, o sea, se extiende durante 30 días más. Eso no quiere decir aquellas empresas que no tienen empleados suspendidos tienen que seguir haciendo sus aportes a lo que es el seguro familiar de salud y a Incotepo, tienen que pagar sus facturaciones mensuales, como lo hacemos todos nosotros, de la empleomanía que tenemos bajo nuestro cargo. O sea, nosotros debemos seguir pagando nuestras nóminas mensuales, el cargo que corresponde a la TCS o a la Tesorería de la Seguridad Social, y al Infotepo, por los conceptos de tanto de salud, pensiones, riesgos laborales, o sea, todo ese complejo de servicios hacia nuestro personal, de beneficios para nuestro personal, debe pagarse mensualmente. También es importante, estamos dando, espérate un momentito, Félix, mira, estamos dando seguimiento también a lo que es la parte, hacia, diríamos, hacia los dos millones del régimen subsidiado. O sea, vamos encaminados, se están cumpliendo ya las metas, están sobre el millón ya de afiliados, ya lo que resta es muy poca cosa para conseguir los dos millones de afiliados a RIME, subsidiados adicionales. Esto nos llevaría cerca del 90 y pico por ciento de la población asegurada a nivel nacional. Queremos felicitar el esfuerzo del director de SENASA, Santiago Garcín, de Carmen José, de Yocasta, y todo ese equipo que trabaja en 24, y no trabaja más de 24 horas del día porque no tiene más días. Nos conta porque hemos trabajado con ellos durante mucho tiempo, y nuestras felicitaciones para ellos y los éxitos, que no tan solo son de ellos, sino de toda la nación. Eso es con lo que hablábamos en su vida, Oscar. Adelante, Félix. Si te decía, Juan Santiago, que si no valdría la pena el hecho de que las aseguradoras o las ARS avisen de una forma, a través de un comunicado, ya la ley, es verdad que tenemos la ley, pero no todo el mundo maneja la ley. O sea, lamentablemente, la gente, tú sabes que aquí, así como es desconocedora de los seguros de vehículos, la mayoría de las personas no leen la póliza, es una realidad que tenemos nosotros en República Dominicana. De igual forma, la gente no conoce la ley 87-01, los contratos ya no son tan personales, porque antes una compañía de seguros o una compañía de igual a médica tenía un contrato directo con una empresa, ya no es así, sino que ya el seguro es un impuesto, vamos a estar claros, es un impuesto, la seguridad social es un impuesto. No, 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 no. No, Félix, no, la seguridad social, no, no, un impuesto era, cuando era el IDSS, ahora es una inversión en el personal, porque acuérdate que le estamos dando pensión, le estamos dando un aporte para la capitalización individual de su plan de pensión, le estamos dando un seguro de salud que realmente funciona, porque puede ir a todo, a una red de clínicas y médicos afiliados a nivel nacional, como si fuera el seguro privado que teníamos anteriormente. Juan, 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 yo sé, yo sé que tú eres una persona, tú eres banderado de la seguridad social, yo también, Juan Santiago, pero un empleado que esté en una compañía no puede tener opción a no tener el seguro. Por ejemplo, si yo soy empleado tuyo, yo no te puedo decir a ti, Juan Santiago, no me pongas en la seguridad social que yo voy a ser un seguro aparte. No, tú sabes que no. Entonces, independientemente de los beneficios, perdón, independientemente de los beneficios que estamos recibiendo, que son buenísimos, y yo estoy conteste con eso, Juan Santiago, en la seguridad social es un impuesto, Juan, porque es obligatorio, en esto que yo como empleado debo pagar la seguridad social. De hecho, Juan Santiago, si yo tengo dos empleos, yo tengo que pagar dos veces la seguridad social y me va a dar solamente un... A mí me va a dar solamente una cobertura. O sea, yo no tengo doble cobertura. Yo tengo... Yo trabajo... Vamos a suponer, yo trabajo en JS Corredores y trabajo en ABC. A mí me va a descontar en JS Corredores por mi sueldo y me va a descontar en la otra compañía por mi sueldo y yo voy a tener una sola cobertura, igualito. Entonces, independientemente de los beneficios que tenemos, Juan Santiago, es un impuesto. Feli, el sistema de seguridad social se basa en lo que es la parte de solidaridad. Lo que más ganamos, ayudamos a lo que es la base. Te voy a decir... Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta indiscreta para toda la población. ¿Cuántos hijos tú tienes? Todo el mundo sabe que son seis. Ok. Tú tienes seis hijos. Esos seis hijos se pagan una cápita por cada uno de ellos. Vamos a redondearlo en mil pesos. Serían seis mil pesos mensuales que paga el sistema siete mil contigo. Serían siete mil pesos mensuales que paga el sistema hacia lo que es el seguro familiar de salud. Entonces, esos siete mil pesos, tu aporte son alrededor de setecientos, ochocientos pesos mensuales. Entonces, de siete mil que paga el sistema a los ochocientos o vamos a redondearlo también en mil pesos que tú pagas mensualmente, el sistema tiene un déficit de seis mil pesos mensuales, lo cual es compensa con aquellas personas que aportan más, que tienen un nivel salarial mayor y pueden ser un aporte mayor y ahí está lo que es la compensación. Entonces, por eso, que lo que más gana compensa a lo que menos gana. Juan, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que tú me has dado un buen ejemplo. Ahora yo voy contigo. Juan, tú no tienes dependiente. Tengo uno. Espera, no, Juan, tu hijo ya trabaja. Ah, sí. Ya tú estás solo en la seguridad social. Y vamos a estar claros, gana cuatro veces más que yo. Vamos a suponer que sea así, ¿eh? Vamos a suponer que sea así. gana cuatro veces más que yo. Pero tú, si tú pagaras un seguro médico internacional, Juan Santiago dice, no, 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 no. Yo, en el hipotético caso, Juan Santiago, que tú estuvieras ganando 300, 400 mil pesos, ¿cuál es el tope de la seguridad social para cobrarte a ti el impuesto o cobrarte a ti la capital? Más o menos, ¿cuánto se tope? Hay topes. Diez salarios mínimos nacionales serían 15 mil pesos, 150 mil pesos para lo que es la parte del seguro familiar de salud y 300 mil pesos para lo que es la parte de pensiones. ¿Y cuánto tú pagaría entonces por esos 150 mil pesos? Un 3%, Félix. Un 3%. Si tú de esos 150 mil pesos, ¿cómo? Yo como empleado, ¿cómo empleado? ¿Cómo empleado? ¿Eso pagaría por mi? Exactamente. ¿Cómo empleado? Tú solo estás pagando. Lo que significa que si tú dices déjeme y si la seguridad social porque yo prefiero hacer un seguro médico privado, tú no lo puedes hacer. Primero no te conviene, vamos a estar claros, porque yo quiero establecer eso. Tú vas a tener mucho más beneficio y eso es importante que yo lo diga porque no está en discusión Juan Santiago, la cobertura de la seguridad social no está en discusión. No está en discusión. Lo que yo sí quiero dejar señalado que aún sea desde el punto de vista de Félix Correa un impuesto es un buen impuesto. Es lo que yo quiero dar claro. Vamos a estar un lado ahí, pero vamos a cerrar ese tema Juan porque tenemos muchos temas importantes y tal vez no están... Quería hacerte una pregunta. El querido si usted tiene un dependiente único que usted va a instruir y es menor de edad y usted tiene un acta de nacimiento es importante que usted saque el acta de nacimiento nueva con el NUI NUI ¿Qué es el NUI? Número único de identificación de todas las personas todos nuestros dependientes menores tienen un NUI un número único de identificación entonces ya no se está tomando ninguna acta de nacimiento que no tenga el número único de identificación entonces es importante si usted va a incluir un dependiente a su seguro médico a su seguro a su seguro familiar de salud el acta de nacimiento debe tener el NUI número único de identificación adelante vamos entonces ahora a hablar largo y tendido del tema que tenemos hoy porque tenemos un tema que es el adelante ¿Iba a decir algo? no antes de ese tema tenemos que conversar amenamente sobre lo que nos hemos convertido en los asesores de seguros nosotros somos nosotros somos nosotros somos agentes de la TNCD sin careta y sin sueldo eso es lo que nosotros somos adelante Juan no nosotros quería conversar un poquito esto que nosotros nos hemos convertido en el DICRIM de lo que es la ley de lavado nosotros nos hemos convertido en un departamento de investigación criminal para lo que es todo lo que es la parte de de personas que adquieren seguros a veces es un poquito es borroso para nosotros tener que hacer todas estas investigaciones a clientes mínimos o sea imagínate una persona que te compra un segurito de vida de mil pesos o de cinco mil pesos nosotros debemos hacerle la investigación ampliada o sea por una por una cantidad mínima o sea nosotros tenemos que investigar todo o sea no hemos convertido los asesores y corredores de seguro en un ala de investigación hemos tenido ya nosotros podemos estar en la serie de esta famosa y sí cosas que pasan por la televisión de investigación y de parte quizás vamos a poner la parte positiva nos ha sacado la vena de investigación y de de locuración que tenemos todos internamente para nosotros poder mantenernos en el negocio en este aspecto vuelvo y digo son aspectos sumamente difíciles pero son parte de la ley querido a los nuestros residentes si usted está tomando un seguro un seguro cualquier tipo de seguro y su asesor le hacen unos cuestionamientos hágalos sin ningún tipo de temor porque es parte de la ley es nuestra obligación nosotros tener el formulario de conocimiento al cliente cuando son seguros de vida ya debidamente ampliados con algunas informaciones adicionales tenemos que investigar a todos nuestros clientes en las listas internacionales por si no son buscados entonces todo esto es parte de un conglomerado vuelvo y le digo a nuestros residentes que no se asusten cuando nosotros los asesores de seguro le hacemos cuestionamientos sobre su vida sobre sus ingresos de dónde viene de dónde viene el dinero etcétera porque son son informaciones que nosotros tenemos que plasmar en documentación tenemos que enviar entonces nosotros nos hemos policía act dígame tú sabes una cosa que no sé si tú te recuerdas cuando comenzaron a hacer los elevados en la 27 de febrero y los túneles que había un anuncio que decía hoy son tapones mañana mañana son entonces independiente de que ahora sea un poquito duro el trabajo que realmente lo es por todo lo que está sucediendo nos ha ayudado a nosotros a organizarnos un poquito más o sea había una serie de corredores y agentes de seguros que no estaban organizados que no tenían un archivo que no conocían sus clientes y yo creo que esto nos va a ayudar a conocer a nuestros clientes porque mira no se trata solamente Juan Santiago del riesgo del riesgo del bien asegurado del riesgo per se por ejemplo si tú vas a hacer un seguro de vehículo vamos a ver vamos a evaluar si ese vehículo realmente cumple con las normativas para ser asegurado y para eso se requiere de una inspección física del vehículo no no solamente eso si el vehículo está bien de hecho que las compañías aseguradoras algunas solamente toman en cuenta la carrocería del vehículo y el funcionamiento mediático del mismo porque lo prende sino que deben yo soy de los que piensan que deben hacerle una evaluación mecánica a los vehículos porque un vehículo otro lo pueden llevar hoy vamos a suponer sin el check prendido ¿verdad? pero mañana puede que ese vehículo tenga un problema serio mecánico y utilicen ese seguro para venderle el vehículo a la compañía aseguradora vamos a estar claros Juan Santiago porque eso ha sucedido en República Dominicana es más de una ocasión y nosotros estamos a nosotros difícilmente nos venden gato por libre pero a cualquier corredor que empiece ahora a cualquier agente de seguro que empiece ahora le puede suceder entonces no se trata solamente damas y caballero del riesgo físico de la casa que tú vas a asegurar que el ingeniero va y visita para inspeccionar que se dé cuenta que no hay riesgo de inundación o que la casa está bien edificada no no se trata del negocio que tiene posiblemente y estoy dando algunos parámetros del tema que tenemos que es el tema del seguro de incendio no se trata del negocio que tenga las puertas de hierro que no sea vulnerable a robo no señores también se trata y es lo más importante del riesgo moral el riesgo moral estaba quedando atrás de Santiago porque nosotros vamos a estar claros con las exigencias que teníamos anteriormente nosotros el riesgo moral no lo investigábamos tanto nosotros veíamos un volumen de prima cuando digo nosotros la mayoría de los corredores simplemente veíamos un volumen de prima para cobrar una comisión al final del periodo no se trata de eso se trata de saber si ese riesgo físico está en óptimas condiciones para ser asegurado y si el riesgo moral que es el cliente también está en condiciones óptimas para ser asegurado y por eso ahora esta exigencia que en un aspecto Juan Santiago en un aspecto y se puede decir que mínimo pero significativo estamos ahora dándonos cuenta de la mayoría de los aspectos que es el asunto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ojo ojo porque la ley Juan Santiago nosotros tenemos que verla tenemos que leerla tenemos que saborearla o sea una persona que compra un seguro de vehículo y ese vehículo en un mes lo lo esté para liquidación hay que abrir los ojos con eso porque ahí se podría estar lavando dinero Juan Santiago tú pagas el seguro con dinero efectivo dinero de cual que no sea limpio y luego entonces usted va a recibir un cheque de una compañía aseguradora ya usted está lavando ahí usted paga un seguro hoy y mañana usted cancela la póliza dentro de un mes cancela la póliza y usted va a recibir un cheque de la compañía aseguradora y ahí usted puede estar lavando dinero entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta entre otras cositas también que hay que tomar en cuenta porque lamentablemente Juan Santiago de la Mota nosotros vamos a ser perjudicados si nosotros no analizamos bien el riesgo moral y en eso se basa se basa básicamente la ley de lavado de activos Juan Santiago de la Mota hasta que usted acaba de hacer un diplomado magistral en Adocose y quería ver sus precisiones a propósito de este tema adelante Juan se nos fue Juan Santiago de la Mota bueno entonces vamos a continuar de inmediato vamos a continuar de inmediato con dice que hay problemas con el internet de Juan Santiago pero vamos a esperar que se que se conecte mira tenemos ya poco tiempo pero nosotros queremos hablar sumeramente tenemos un invitado como le dije para hablar largo entendido de la póliza de incendio y precisamente ese es el tema incendio y líneas aliadas que es una póliza de incendio bueno la póliza de incendio cubre como su nombre lo indica cuando el bien que usted asegura se hace para las viviendas se hace para los negocios cuando el bien que usted asegura se quema pero la póliza se llama incendio y o rayo porque también puede tener daño significativo con un rayo precisamente en el mes de agosto a un cliente que nosotros asesoramos un asegurado que nosotros asesoramos en su casa le cayó un rayo y dañó sus paneles solares incluyendo incluso el inversor y todos los equipos electrónicos que tenía en su casa televisiones LED todos los equipos electrónicos de su casa todas las computadoras que estaban conectadas se dañaron ahí hubo un daño aproximadamente de algunos 600 mil pesos gracias a Dios este cliente estaba asegurado y le fue resalcida esa pérdida lo pudieron indemnizar pero ¿cuántas personas con apartamentos con casas con negocios tienen problemas con incendios y no solamente que no están asegurados sino que están infrasegurados entonces es importante que usted sepa así como nosotros la semana pasada estábamos hablando del tema del terremoto por el terremoto de Turquía y Grecia que sucedió el viernes nosotros hoy queremos dejarle a usted claro que usted tiene una casa entonces sería bueno que usted investigara sobre la póliza de incendio damas y caballeros importante la póliza de incendio es una póliza incluso hasta barata usted va a asegurar un millón de pesos y usted va a pagar menos de 5 mil pesos menos de 5 mil pesos al año por lo que si usted va a asegurar 10 millones usted va a pagar menos de 50 mil pesos al año es como dice un amigo mío dependiendo del marco es la pedra entonces usted la póliza de incendio usted no puede dejar de tenerla en su casa cuántas personas y así lo decíamos la semana pasada con Santiago de la Mota que qué bueno que te reintegras parece que hay problema en el internet pero no solamente en tu casa sino a nivel general cuántas veces nosotros hemos dicho a través de este medio y el sábado estábamos hablando de eso que si usted asegura su vehículo porque tiene riesgo como su vehículo se mueve y este es uno de los países donde más accidente hay pero déjeme decirle este es un país sísmico y este es un país donde su casa se puede quemar y si su casa se quema su apartamento se quema y usted no tiene una póliza de incendio pues entonces lamentablemente usted va a tener una gran pérdida y va a tener que empezar de cero Juan Santiago de la Mota mira Eferi es muy importante la pregunta que tenemos que hacer queridos televidentes televidentes es la siguiente se quemó mi casa ¿qué hago? ponerme la mano en la cabeza ay se quemó se quemó mi casa no o sea tenemos que ser precavidos ahora bien ¿dónde usted vive? ¿qué queda al lado suyo? al lado cerca de usted hay una estación de combustible si hay una una estación de combustible cerca salga corriendo a comprar su seguro de vivienda hay 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 una hay una estación de gas cercana a su vivienda entonces si hay una estación de gas cercana a su vivienda y usted no tiene seguro de la vivienda usted no está actuando correctamente ni está actuando con dos dedos de frente porque el riesgo suyo se triplica se cuadruplica cuando hay este tipo de riesgo cerca de usted usted vive al lado de una fábrica de plástico usted tiene tremendos riesgos también por la por la volatilidad de este tipo de 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 bien entonces entonces usted debe crear la conciencia debe tener la conciencia si usted que no está viendo su padre no tiene o sus padres no tienen el seguro de vivienda nosotros somos los los que debemos encauzar de que de que lo paguen supóngase que su vivienda cuesta un millón de pesos usted vive en Villa Agrícola su su casa vale un millón de pesos bueno un millón de pesos como dice Félix son alrededor de 5 mil pesos al año 400 pesos mensuales doy un buen mes o sea por dos meses por dos y un buen usted usted puede asegurar su vivienda ante cualquier eventualidad y Dios no lo quiera se quemó la vivienda de al lado de su vecino y quemó la suya bueno lo lamento lo lamento por el vecino pero la mía está segura entonces yo voy a tener el beneficio delante Félix Juan lo que sucedió en Santiago con relación a los de a los a los de a los de a los a los bueno no me recuerdo pero lo que sucedió en el interior con relación a los de a los señores ¿cuántas viviendas alrededor no tuvieron involucradas? usted dirá bueno eran casitas sí es verdad pero ¿qué pasa? lamentablemente la exigencia que tienen ese tipo de negocios para 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 empezar a operar es un millón de pesos de responsabilidad civil y eso llora ante la presencia de Dios o sea no crea usted que si una de esas estaciones de combustible se quema a menos que no sea un dueño responsable usted va a recibir una indemnización de inmediato porque ellos lo que tienen para responder es un millón de pesos que le exige industria y comercio y lamentablemente eso es fatal Juan Santiago eso es fatal así mismo es así mismo es y hay se complica el asunto porque las restricciones de las aseguradoras hacia este tipo de empresas que son por ejemplo expendedoras de gas son tres o cuatro veces más fuertes que cualquier empresa que quiera un seguro la dificultad que se tiene para colocar ese tipo de riesgo no quiere usted saberlo querido redevil o sea regularmente esas estaciones de combustible de gas están infra aseguradas o sea que si tienen un evento no tienen cómo responder a lo que es el ciudadano cercano Juan Santiago si un vehículo si es obligatorio conducir con un seguro de vehículo de motor también debe ser obligatorio y por qué es esto señor por el riesgo que tiene un carro de estropear a una persona o de chocar otro vehículo o de desbaratar una casa o cualquier bien ajeno daño la propiedad ajena de igual forma este tipo de estaciones de combustible debe ser obligatorio tener una póliza sombrilla que cubra por encima de 100 mil millones de pesos tú dirás bueno estamos exagerando qué pasa con esto hay que ser serio las aseguradoras no dan este tipo de riesgo a ese tipo de negocio porque señor porque los seguros es la regla de los grandes números porque apenas hay una asegurada o dos o tres pero si se hace obligatorio entonces ahí entran todas y ahí la compañía entonces tienen que abrir y darle la cobertura que esta compañía necesite pero para eso se requiere de que la ley de seguro 146-02 apriete el puño para ese tipo de negocio porque pero eso para muestra tenemos más de un botón mira lo de poliplash mira lo de poliplash en poliplash señores se cerraron tú puedes decir que hubo internización o no hubo internización nosotros no sabemos con la mirada que le salieron para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo de investigación y ver con la mirada que le salieron a los que viven alrededor de poliplash que nosotros realmente no sabemos cómo se cerró eso porque son personas pobres se conforman con 10 mil pesos con 15 con 20 y es importante saber cómo cómo terminó eso Juan Santiago es verdad que estamos asegurados pero para el daño que había ahí no era suficiente la policía de seguro vamos a estar claros ahí hubo muchos daños físicos pero también hubo daños mentales Juan Santiago y se pagan los daños físicos como también tienen que pagarse los daños mentales aquella persona que hoy tiene miedo al ruido es un daño mental que le hizo esa explosión aquella persona que tiene miedo incluso mira ahí con lo de COPEGAS hay un jovencito un niño que no puede ir ni al baño solo esos daños son daños consecuencias de esta explosión que también hay que pagarlo Juan Santiago así es pero yo es importante que nosotros sepamos que nos hace falta una coordinación interinstitucional ¿en qué sentido? entre lo que sería la superintendencia y el ministerio de por ejemplo de industria y comercio Félix a tu ojo de queridos redevidentes que se lo voy a dejar ahí y nos escribe ¿qué porcentaje de las estaciones de gas ustedes creen que cumplen con las normas de seguridad? si tú me preguntas a mí yo te digo que ni el 1% aquí no se lo evidente dime Félix vamos a ver si tú me preguntas a mí te digo que ni el 1% y eso ¿dónde se ha se ha visto? en las explosiones en los incendios señores una explosión no ha habido un siniestro en una estación de combustible que no daña el alrededor o sea oye aquí todas las estaciones de combustible por el riesgo que conllevan deben estar a las afuera de la capital todas a las afuera de la capital y si te das cuenta tú te vas a la fe a la ensancha de la fe y creo que hay dos entre la ensancha de la fe y Villas Agrícolas hay dos o tres alrededor de todas las viviendas y no me digan a mí que eso estaba antes de las viviendas como 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 el asunto de poliplast que antes eso era zona industrial eso era una zona industrial creo que Villas Agrícolas se llama pero ya señores una vez una vez comiencen a poblarse pues entonces deben salir ¿qué hace una industria? ahí deben salir afuera en la sede de noviembre en las Américas qué sé yo ayer yo andaba haciendo un recorrido por Bayaguana y cuántas zonas cuántos solares por ahí no hay solo no hay solares que no tienen casa alrededor entonces ese tipo de 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 industrias no puede estar alrededor de 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 viviendas y de personas y de y de negocios donde las personas van con frecuencia mira mira Félix esos 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 casos son esos casos son son dignos de estudios y voy a tomar te voy a tomar una expresión de nuestro querido amigo Hugo Veras y te voy a y te la voy a decir extensiva a ti la venganza de los coreanos digo nosotros nos hemos convertido escúseme no es venganza nos hemos convertido en el basurero de de los coreanos nos hemos convertido no tan solo en el basurero sino en bombas ambulantes que nos han enviado los coreanos a nosotros en que sentido lo digo si ustedes pueden ver en distintas redes que diariamente publican incendios de lo que son automóviles de los sonatas y nos guías de de gas de estas guaguitas plataneras también que le le adicionan servicios de 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 gas usted lo ve como un tanquecito de gas de casa detrás y son muy propensos por por la carencia de 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 seguridad a a poder incendiarse y diariamente se nos incendian dos o tres vehículos con lo que son estos tipos de sistema de gas entonces nosotros no tenemos las regulaciones nosotros no tenemos eh el la conciencia eh de nuestra para para poder tener la la normativa de seguridad siempre nos esperamos y que somos padres de familia adelante feliz bueno Santiago lamentablemente no tenemos tiempo para más son las nueve de la mañana casi mente y tenemos que despedir Juan Santiago invitando a todos a todos nuestros redes evidentes eh llamando a multiseguro Juan Santiago multiseguro quiero compartir contigo en este mes de noviembre tiene tres pólizas con el precio de una sola tú compras una póliza de automóvil y te regalan una de autoexceso y otra póliza de 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 últimos gastos compra una de multirriesgo y te regalan y te regalan dos pólizas más o sea que tú pagas una póliza y tú vas a recibir dos pólizas más o sea tres pólizas con el precio de uno multiseguro 809 378 1784 usted llama permíteme escúchame usted le va a decir que usted escuchó y previo este anuncio en 60 minutos de seguro y usted va a recibir un 10% de cuenta adelante Juan Santiago un gran abrazo a nuestra amiga Catherine multiseguro y a Carlos a Carlos a Carlos vamos a hacer una pausa larga y como siempre nosotros decimos a través de ese espacio nuevo diario TV y 60 minutos de seguro asegúrense asegúrense este programa es presentado por seguros reservas te responde y Gracias por ver el video.